Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar. ¡Eres un guarro! ¿Y tú una jamona? Si tienes problemas, dile que no estás seguro de que el hijo es tuyo. Eso sería una guarrada. Además, claro que es mío. Silvia no ha estado con ningún otro. Eso es seguro. ¿Todavía sale José Luis con esa pava? Sí, pero ya sabes, no son dos, son tres. Voy a casarme. Y mañana quiero que hablemos con mi padre del proyecto, ¿eh? Éxcasi, éxano. Éxcasi, éxano. Éxcasi, éxano. Vámonos, que me estoy mareando. ¿Qué te pasará? Acabamos de llegar. ¿Te acompañas al lavabo? Me gustas tanto como el jamón. Déjame en paz. ¿Quién es ese tío? Ese tío es un guarro. Oye, guapos, te lavabos de tías. ¿Lo que haces aquí? Que soy un poquito maricón. Te he dicho que está lavabos de tías. Impécil. Hostia. José Luis te va a partir la cara. Me gustas. Déjame. ¿Qué? Decidcan. Sé lo que me gustas. ¿No? ¡Eve a ver aquí!